Ambas y caballeros, hoy con la presencia del gigantito de Deca en esta sola ocasión Hámoslo repito bailando la voz de la sabrosa al ritmo poblano Esa noche, es el tema que nos dice Hámoslo repito bailando la voz de la sabrosa al ritmo poblano Esa noche Esa es cumbia, rica cumbia Por favor, poblano es a decir ¡Bien! 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 Oye, ¿cómo dice él? ¡Rico! ¿Cómo se llama? ¡El amor de Virena! ¡Cesor Ciel! ¡Qué linda está, qué linda está! ¡Ay, qué linda está, qué linda está! ¡Así estamos riniciados! ¡Esa noche para la venena! ¡Ya quieres tu meaú! ¡Venga! ¡Eso! ¡Suena y dice! ¡Eso es sobroso! ¡Eso es sobroso! ¡Eso parece que pache! ¡Eso es sobroso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!